Hola, buenos días. El día de hoy hará fuertes rachas de viento y también será un día muy lluvioso. En Cáceres hará 23 grados y en Badajoz 28 grados. Después, a lo largo del día, irá saliendo el sol y no va a dar tanta viento, pero va a ir el viento por el noreste. Adiós, nos vemos en este canal el mismo día.